¡Hola! Bienvenido a todos a este video orientado hacia Santa Bárbara. Se dice pues que Santa Bárbara tiene su día el 4 de diciembre y que es patrona de los boxeadores. Ahora bien, Santa Bárbara tiene sus orígenes en el siglo III d.C. se remonta la historia de Santa Bárbara. Pero el día de hoy ya se han combinado cosas de aquellos siglos tan antiguos, desde aquellas edades tan antiguas. Y por supuesto, hoy en día se ha combinado con lo africano, con lo caribeño, y ha generado una mezcla inclusive nuevos ceremoniales y rituales y todo. Combinado con lo esotérico, todo eso se ha ido fusionando y combinando de una forma muy interesante. Santa Bárbara. El día de hoy, bueno, vamos a hacer una oración, meditación. En el cual nos encontramos en medio de una montaña muy alta. Y desde esta montaña muy alta, alrededor podemos observar las nubes. Vamos el día de hoy a investirnos, por supuesto, en nuestras investiduras, en medio de esta visualización de nuestras investiduras de color blanco o transparente. Y vamos pues todos a comenzar a visualizar lo que es para cada uno de nosotros, de los habitantes aquí en el planeta Tierra. Para que así como Santa Bárbara es patrona de los boxeadores, significa que de alguna manera los boxeadores normalmente representan las largas batallas, las largas luchas. No solamente los grandes esfuerzos, sino también inclusive las grandes derrotas y los grandes golpes. ¿Ve? Y eso requiere muchísima templanza. De antemano, muchísimas gracias a todos por la atención a este video tutorial. Esperamos poder continuarles prestando estos servicios en próximos videos. Muchísimas gracias a todos.